Y nada, empezando la pandemia, ahí fue cuando no se podía salir mucho. Yo tenía miedo de salir y contraría a un familiar, pero empecé entrenando en mi casa. Llegamos en el proceso y aquí estamos trabajando, entrenando fuerte, tempranito en la mañana. Y la meta, por lo menos la meta mía es llegar a la Liga, sea como sea, nunca me voy a quitar por ese sueño. Estamos aquí en mi barrio, aquí fue donde yo me crié. Este fue uno de los parques que Brian Navarrete empezó sus primeros pasos. Entonces, como te digo, aquí estamos baqueando en esto de la pandemia. Tú sabes que el buen baqueador se hace, pues primero hay que recoger bolas para poder baquear. Pero aquí fue, básicamente aquí fue que yo me crié, aquí fue que yo, mis papás, venían aquí conmigo a entrenar, que éramos nosotros dos solos. Yo siempre sabía que él era un buen pelotero. Y como buen pelotero, tenía que exigirle para que le hundiera mucho más. Y así, pues, lo ha logrado. Y eso, humildemente yo digo que si no lo empujo, pues a lo mejor se queda. Y por eso tengo que escribirle a mí. Y así, pues, lo ha logrado. Y nada, sabes, yo venía hasta con mi vecino, venía aquí. Y como te digo, de aquí fue que salió Brian Navarrete y aquí estamos, está el sur león. Y aquí no nos vamos, porque yo soy nacido y criado y muero levitado. Bueno, mi gente, aquí vieron parte de lo que es un entrenamiento con nosotros durante la pandemia, lo que es el COVID. Ya vieron y disfrutaron más o menos de lo que es una práctica con tenis válgata, con Navarrete y todos los muchachos. Y quiero darle gracias a los muchachos que se que hacía, Wilfred y Béisbol Diary, que por estar ahí, ya tú sabes, estamos activos. Un saludo y se me cuidan. Bendiciones siempre. Bendiciones siempre. Bendiciones siempre.